J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta J, D, J, D, J, D, B Ponte alerta, ponte alerta Que en la J, D, B se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta Ponte alerta Que aquí están los peloteros por las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a firmar Casi, 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 casi Que lo vamos a firmar J, D, J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, J, D, B Todo el mundo quiere ver El nuevo el molleto JDB